No, no, no No, no, no Hey, Río Eso es lo que tiene que ser cortito el lazo para que no No le debe de jalar, porque si le jala o lo atropella o vuela para que no esté ahí Estos tironcitos, ella se va sintiendo como que ya estaba dominada Pero no la estoy maltratando, mire Si Si se le pone a jalar, es malo porque hasta se le golpea Pero mire, ahí ella va sintiendo un poquito, mire Entonces siempre atrás de ella Si, y despacito, nada de jaloneal Ella solita ahorita va a ver que el lazo la está dominando Ajá La vuelve a aflojar Casi está lista para arrelarla, diga Pero si se pegan las pobres, ah Si, pero es que no sabe Oh Y por eso necesitan más espacio, ah No, no, ahí está haciendo Está bien Pero bien Ahí ya se le van quitando las cosquillitas Otra vez, le damos un caloncito Oh 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 Aquí lo que tienen que cuidar, don Ángel Es que no se le caiga para atrás Ok Ok Para que se le da la cabeza y envidese Ok Ok Oh Ella ya sintió que el lazo es el que manda Pero es poco a poco, no puede hacerle del potasmo No, no, si darle, darle también su tiempo a ella Este muchacho no tenía tiempo para eso No, no requiere de tiempo Sí, sí, paciencia y todos los días Su terapia ¿Puede tirar hasta mordidas ella? Sí, perfecto Sí, que tuviera uno más grandecito Este No ¿Muy grande? Sí ¿No le quedó aquella? No A ver, échame uno a un hombre que le encanta No, no creo Sí, trae un bueno para... ¿Cómo se le llama? Para... Para... Vamos a atropellar al camarógrafo Ha pasado, Ariadna Ha pasado, ¿eh? Sí, está muy entretenido Bien luchado No, 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 no Relax Ya la tenía casi Así es esto, tiene que ir a las tres veces Sí Por razón la mamá también está marcada Pues es que son broncas estas de por sí Es que son así, ¿eh? Porque hay otros caballitos que no... Son dóciles, ¿verdad? Ey Sí me ha tocado Cuando la hice esta pensé que iba a ser como los que... Criaba ya en Texas Con un tirancito se daban, ¿no? Sí, luego se daban y ya los ponía usted a marcar paso y es todo Oh, oh, oh ¿Dónde quedó, licencia? Lo quedó grande, ¿verdad? a ver pásame el depósito que vente pañal valiendo gorro ahí le va esto todavía está chiquita ya está cooperando eso es lo bueno no quedó o si y si le va a quedar casi pero es que también lo puedo dejar apretado no no tiene otro de pura casualidad no tengo otro tengo uno rojo espérame este si le va a quedar mandé a pedir varios a ver si si usted necesita también me dice ahorita nomás sabe que esta suga ya no se va a ocupar don así que se va a ocupar jalele pa' fuera por favor pero mejor que las otras que medida será esa pues lo puede pedir es que ahí no lo compran por por la edad ahora si ya se chingo si ya no no quiero tumbar al camarógrafo y ese lacito pensaba yo que no servía miren no miren ahora el siguiente proceso para manzala esto le va a salir en doscientos el día la enseñanza nunca es cara hay cara hay cara mira como se levantó si porque no hay que cuidar que no caigan de cabecita yo que la afloje si si jalarlo pa' los lados que sepa que ya está controlado del mozaro río todo esto si no tiene tiempo de hacerlo cuando están grandes don ángel agárrese pa' manzalos ahorita se me va a tener que poner a echarle chingazos así si mire así por eso le voy a dejar el lacito ajá puesto para que ya nomás lo agarre y la jalunee ok y ella sola se cabestrea poquito solo se enseña a cabestrear nomás así cuando se vaya pa' atrás así no le jale si le jale le digo puede caer de cabeza y se le mata ajá tiene que darle su espazo ahí mire para no soltarle si soltarle si 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 le jala uno se le puede matar si cae de pura cabeza si se avienta pa' atrás exacto como así le vale su tiempo caminarlo ni loco todavía como caminarlo pa' fuera aquí aquí tiene que amansarla primero mire todos estos tiros todos los días los días que puedan mire y la vienta la cinto oh oh eso es una buena enseñanza mire ve que la la protegí todo eso tiene que tener bien cuidado porque se puede envadrear ve que no la solté hasta que cayó si no no pues tenga cuidado nomás no se le vaya a aferrar porque cae todo el peso arriba de ella es cabrón va a ser cabrón y por qué dice que no puede correr carreras esta porque no son líneas de carreras no trae línea de carrera no son caballos de trabajo no son son cortadores todos los caballos corren pero no están no fueron recio y nosotros cruzábamos los los cortadores con los con los de carrera sabía los que oiga cortadores de carrera pero para cortar para correr en distancias cortas verdad si en distancias cortas si si oh si porque están muy fuertes ellos si 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 pero los cabrón nomás corren recio como me dijeron tal a traer si no ya para correr carreras largas solamente un throw bread con un apéndice cruzado con un core horse sale un apéndice llena a toda madre mire don ahí con el aciteri si mire mire acá las patitas también se las va agarrando una mire y acá trae un golpe viejo viejo trae una cortada ya de tiempo mire yo creo que allá con este muchacho pues quien sabe pero mire es muy picado y tan fea y que hay que hacerle ponele una no tiene azulito si o ponele ahí y ahí ok déjemele traigo oh pero espérame déjemele déjemele levanto un poquito más diga ok es que se cansan ellas y ya verdad se empiezan a dar ya se marcó igual que la mamá ya ya que te cuesta cabrón está sudada ese es sudor va muchas veces va a ser nervios así es que son nerviosos no con este tiro se le va a amansar bien si porque esto es lo principal cuidarlos de que no se le golpeen así de la cabeza ajá y cuando se caen no soltarlos uno a macizar la fuerza a macizarlos porque se miró que no lo acepté si, si tiene uno que saberle poquito mire ahí vamos vamos trabajando vamos trabajando oh 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 mi mero jale el médico más o los broncos si oiga si ah con razón si no una vez mi papá le dijo un señor tenga cuidado oiga no vaya a jalar así como le dije ten cuidado porque se le puede matar su potrillo nada y le jalo y cuando no es que todo el tiempo como no saben no saben del buzal ellos no saben de donde le están jalando ellos siempre intentan a querer sacarse el buzal echarse para atrás es que se echa para atrás y si uno les jala mucho o usted se le aferra es el momento que va a caer más seguro de cabeza por eso cuando se le llega a caer nomás no dejalo que se golpeen la cabeza ok y tratar de hacerlo en un corral más pequeño pues para que no haya chanza de eso y no se leen ooo 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 no 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 ooo ooo la bonita oh la bonita oh Oh, la bonita Oh, la bonita Un señor me llevó a que le recortara sus chivas Los cascos No, hombre, batalla más que con los pinches caballos Con las chivas Sí, por eso a veces no quiere cortarle las pezuñas a las chivas Durísimas, oiga Sí Pero una cosa exageradamente dura ¿Y el don Ángel hay copero? Sí Oh Hay que vayan sintiendo Un poco a poquito Oh Oh Don Ángel va a tener que meterse en la tele Ok, ya Acabo no pasa nada Ya, retiradito así, retiradito Oh Don Ángel va a tener que dejar de grabar Don Ángel para que se cuide usted Yo no lo voy a pisar Ok, perfecto Esto es como que se agarram